Si usted tiene Bitcoin hoy acumulado en Spot y en Hall, recuerde que en un año podría ser millonario cuando Bitcoin esté más o menos en 200 mil dólares. Antes de finalizar el 2023, yo veo dentro de mi proyección que ya les voy a mostrar a Bitcoin en los 48 mil dólares y de pronto más. Y una cosita más, tengo unos caramelos del gráfico semanal Alcoin Soy, se los voy a mostrar a mis amigos. Caramelo, 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 aquí lo oye. Yo soy Greg Quiroga, bienvenidos una vez más a Cripto Noticias. Les comparto pantalla y vamos a empezar más rápido que ya, mis queridos amigos. Bitcoin, gracias a todos los que están conectados, muy amables, muy queridos. Si usted no se ha suscrito al canal, por favor, es momento de hacerlo. Y si no me ha regalado un like y me lo quiere regalar sin ver qué tengo que decir, hágale, bienvenido. Y un like porque canto bien además. Dislikes no recibo hoy, así que no se molesten en mandarlos. Mis amigos, mi proyección sigue siendo la misma, obviamente. Me voy a pasar al gráfico diario y les voy a decir por qué sigue siendo la misma. Y es por esta razón. Vengan, mis amigos, yo no puedo dejar o tener una proyección diferente a la que he hecho desde hace muchos días. ¿Cuál? Yo les vengo diciendo a ustedes hace algún día que cuando empieza a mostrar debilidad en el histograma. Cuando se doblegue la fuerza, que es lo que estamos viendo en el gráfico diario, si ven, si estamos viéndonos bien en el gráfico diario, no le queda Bitcoin más que hacer esto. Flecha para arriba, ok? Flecha para arriba, no le queda Bitcoin más. Por eso yo lo estoy viendo como que va a romper esta línea roja tenue que se ve ahí, línea roja tenue que se ve ahí, que ahí es donde está el techo este de los 44 mil algo. Bitcoin antes de diciembre, antes del 31 de diciembre, de pronto antes del 24, ya ha roto eso y ya está allá arriba donde lo queremos ver. Recuerden lo siguiente, voy a compartirles algo más. Mis amigos, el patrón o cualquier patrón, subida o bajada del gráfico diario contempla entre 10 y 12 días. Este patrón del gráfico diario, exceptuando que algo extraordinario ocurra, porque todos estamos a todos, a todos estamos expuestos en este mundo. Exceptuando que algo extraordinario ocurra, a Bitcoin, ¿qué le queda? Permítame y saco los soportes y las resistencias que me molestan. Aquí estamos, a Bitcoin le quedan del año 20, 23, 10 días, 10 días, y ahí dice 10 días. Espera, le ponemos la tilde para que no me regañe la profesora, 10 días de patrón, patrón, sí, ahí va a decir patrón, aunque ustedes no lo entiendan. Patrón, tilde en la O, muy importante. De, sí, la D está ahí, subida. Sí, subida, así se escribe subida, eso no es con B pequeña. a bitcoin le quedan 10 días de patrón de su vida a partir de ahora si nada extraordinario ocurre desde cuándo desde que me mostró que se doblegó la fuerza ojo aquí se doblegó la fuerza ahí iniciamos patrón de su vida en esa línea punteada que les tengo aquí vea se doblegó la fuerza ya y estamos teniendo que la reacción correspondiente y la flecha hacia arriba les recuerdo algo en materia de tiempo se los ratificó vienen 10 días de patrón de su vida o sea hasta el 31 de diciembre vamos a estar ahí si nada extraordinario ocurre como lo que sucedió en los mercados tradicionales donde fue para abajo dije que hoy dislike no recibo así que no me los envíen sólo recibo likes entonces eso en términos de tiempo ya lo entendemos ahora en términos de precio cuánto contempla un patrón de su vida en el gráfico diario o un patrón de caída en el gráfico diario hombre entre 5 y 10 mil mangos sí excepto que entre en rango no entre 5 y 10 mil mangos contempla un patrón de su vida o de caída del gráfico diario de bitcoin de bitcoin no gráfico diario de bitcoin en otras palabras si desde donde está que está en 44 mil sube 5 mil dolaretes llegaría a los 49 y los 48 mil se quedan así abajo verdad yo pongo los 48 por una razón wow esa letra se ve bonita hoy porque ahí en soportes y resistencias ahí tengo un área importante vieja de negociación que es esta línea roja que ustedes ven aquí muy tenue verdad ahí hay un área de negociación ahí donde dice 48 mil mangos ok ahí entonces mi proyección ya la saben es más a les venía diciendo durante mucho tiempo de cuando viera que en el gráfico diario se doblegará la fuerza y papá papá la flecha es para arriba bueno ahí la tenemos para arriba y ese es el desarrollo de lo que estamos proyectando desde hace bastantes días déjeme colocarle nuevamente esto porque había rayado ahí con 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 lo que con lo que escribí entonces se nos está volteando el patrón va a desarrollar valle verde si nada extraordinario ocurre pues vamos a ver la fuerza hacia arriba y por ende una flecha hacia arriba que podría llevar el precio a los 48 ca como mínimo como un múltiplo se finí si en francés acabé que más les puedo decir cosas nuevas o cosas viejas bueno tengo una cosa vieja por decirles que es esto nuestra proyección es la misma diciembre del 2024 mi amigo si usted entiende que esto es comprando y guardando holdeando o en spot ya sólo queda un año empezamos esta cruzada hace un año y medio perdón hace medio año empezamos esta cruzada hoy estamos por pochos cargados de bitcoin hoy lo estamos y a nosotros no nos tiene que importar que haga y si el precio se va para abajo para arriba se devuelve lo que usted quiera usted debe holdear y en diciembre del 2024 vamos a entrar vamos a tener aquí del lado izquierdo a katy woods y del lado derecho a la rifín mis socios y ustedes van a estar con los socios en la misma mesa porque los ctf son inevitables porque el halving es inevitable porque van a entrar los millones de chaflán o los trillones de chaflán eso es inevitable entonces qué está usted esperando que caiga los buscar la liquidez de los 18 mil puede ser es factible nada es nada es imposible en el mercado cripto pero ha estado esperándolo usted durante mucho tiempo por eso es que yo lo digo mil ochocientas cincuenta y cuatro veces que digo hombre si la posibilidad de que vaya abajo existe pero yo estoy comprando todos los días verdad recuerda mis palabras todos los días lo repito ah no que está la proyección y si no cae ah que voy a vender para comprar más abajo y si no cae yo sigo ahí holdeando mis bitcoins y yo espero que ustedes también estén haciendo lo mismo mis amigos hoy mira mi proyección es esa de bitcoin yo que más les puedo decir en gráfico diario no ah en 15 minutos puede hacer para arriba y para abajo pam 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 lo que ustedes quieran yo ayer cerré mi long de bitcoin por una razón yo ayer hasta esta mañana tuve internet y aquí como no estaba viendo nada tipo guapo ese hoy no tipo como no estaba haciendo nada entonces cerré mi long ayer cerré mi long la verdad cerré ahí dice cuarenta y nueve puntos precio de cierre cuarenta y cuatro mil doce mi precio de entrada era cuarenta y uno nueve cuatro cuatro como lo pueden ver en otros en los otros parciales que saqué ahí está cuarenta y uno nueve cuatro cuatro y cerré esa posición no tenía internet y si no puedo ver lo que no puedo ver no prefiero asegurar lo que llevo verdad ahora si alguien me dijo pero venga si va a romper en el diario pero si no puedo ver pues yo por lo menos aseguro es mejor la seguridad que la policía bueno esa es mi proyección para el gráfico diario de bitcoin diario son diez o doce días ok por si mañana me van a decir mire qué pasó o pasado mire qué pasó qué pasó déle tiempo al patrón al patrón del mal ok espero habernos entendido ahora les voy a comentar lo siguiente mis queridos amigos yo sé que a ustedes les gustan los caramelos y como sé que a ustedes les gustan los caramelos yo le tengo aquí al primer patrocinador de este canal que se llama Bigjet que es un exchange serio y además muy responsable recuerden que Bigjet es el primer exchange que se la jugó conmigo y por eso yo con ustedes me la juego todos los días y lo adoro me encanta es un exchange serio y muy responsable y si usted apoya opera en Bigjet me va a apoyar a mí si lo hace como con el link de referidos que permanece aquí en la descripción del video mi querido amigo usted le va a dar click si a este enlace que usted ve aquí usted le va a dar click y lo va a redireccionar a la página de Bigjet y usted se va a registrar al quedar registrado usted que va a obtener primero va a obtener descuento del 10% en todas las comisiones que usted paga cada vez que opera yo me voy a ganar el 10% del 10% que usted paga si usted paga un dólar yo me gano 10 centavos ok entonces esa es la forma en como me apoya y como yo estaré aquí obviamente para continuar con Bitcoin y antes de darle los caramelos que se me olvidó decirles esta parte voy a ir al gráfico de 4 horas ¿verdad? ¿y por qué voy a ir al gráfico de 4 horas? claro aquí puede jugar un tiempito ahí puede jugar un tiempo si alguien me dice mire Greg hay entrada ahí para Long no la entrada fue aquí hace días y aquí Antier donde yo entré en los 41 alguito ahí obviamente no hay entrada para Long aquí puede hacer así mientras tanto hasta que va a romper recuerden que es una proyección en el gráfico diario la que yo tengo pero tenemos demarcados que esta resistencia y este soporte que funcionó muy bien ayer en el retroceso en su primer acercamiento a este máximo anterior entonces hay que darle tiempo al tiempo ahora si mis amigos ¿están preparados para el caramelo? a ver lo voy a leer al final al final para ver si están preparados para el caramelo tremendo caramelo aquí oye profe buen día radium dejó un tremendo caramelo aquí voy a mostrarles los caramelos ¿cómo son los caramelos? regálenme likes que a ustedes los caramelos les gustan vea yo entré en dos caramelos hoy y les voy a dar las explicaciones por las cuales entré en esos dos caramelos hoy y ahora los leo ¿verdad? porque yo creo que ustedes quieren los caramelos voy a irme acá voy a irme acá a trade en futuros en Big Jet y les voy a mostrar los dos caramelos en los que yo entré en estos dos yo entré en XTZ y en Cava y ya les voy a decir por qué entré en XTZ y en Cava ojo con esto que les voy a decir vea mi amigo los caramelos yo los proyecto en el gráfico semanal ¿ok? semanal no es en un caramelo proyectado en el gráfico de una hora no de pronto que allá van a encontrar la entrada vaya y venga ¿listo? hablo del gráfico semanal ¿ok? si se dan cuenta voy a contarles todo mis amigos porque es que a mí no me gustan los secretos porque ustedes se enloquecen a veces la posición de Cava es con 30 dólares ¿ya? ahí dice margin 30 dólares ¿verdad? y la posición de XTZ es con 35 dólares ¿ok? voy a hacer una aclaración de esas que yo siempre hago ¿cuál es la aclaración? si yo pierdo estos 30 estos 70 dólares entre esas dos posiciones yo no pierdo mucho comparado con el dinero que tengo para invertir ¿ok? créanme que eso no es ni el 0.1% de lo que tengo invertido en el mercado cripto porque yo el 99% lo llevo en spot ¿ok? entonces estos son billeticos de lotería que me juego ahora vamos a mirar a ver vamos a mirar la razón por la cual yo me jugué en un long eterno long eterno en perpetual si ustedes se dan cuenta estoy ahí en perpetual yo me apalanco a 10X pero no les voy a decir la razón ustedes háganle a 3X o mejor dicho les voy a decir la razón pero no es mi responsabilidad porque yo no doy consejos de inversión esto es lo que yo hago lo que yo hago yo me apalanco a 10X sin stop y si yo lo veo que va perdiendo por allá al 40 tendré la posibilidad de meterle dos chavitos más ¿ok? pero si usted no tiene dinero para promediar no haga esto no haga esto ¿ok? entonces antes de irme a mostrarles la razón por la cual entre en esas posiciones permítame recomendarles es el segundo exchange que patrocina este canal antes de darle los caramelos el primer el segundo se llama Bing X recuerden que Bing X es el exchange más amigable con las personas que hablan español que están en el mercado cripto Bing X tiene un lenguaje fácil de entender mis queridos amigos si usted habla español y además de operar criptomonedas usted también puede operar el SP500 el oro el oro la plata y otros y otros activos usted se va a Bing X aquí en la descripción del video le da click y usted va a ser redireccionado a esta página donde quedan solo tres días para entregar tres relojes de colección marca Ferrari solo para ustedes mis amigos si para la comunidad de cripto noticias esto es un evento especial de Bing X y nosotros tres relojes que espero que me manden la foto a los tres ganadores ya estamos a tres días de finalizar este evento otra forma en como se pueden registrar en ese evento primero en el exchange obviamente y el registro en el evento es a través de este código QR que estoy moviendo en la pantalla que está ahí debajo van con el fonófono lo escanean y les da registrarse automáticamente espero que lo estén haciendo ok espero que lo estén haciendo a ver ahora si me voy a ir aquí abajo buenos días vétese bajando profe si claro o sea yo no tengo problema con que siga bajando o sea yo recuerden que mi proyección es en el gráfico diario ok en 15 minutos en una hora en bla 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 puede hacer lo que sea para entendernos verdad y en que me baso porque es que ya veo que se mueve se mueve dos pesos para abajo y entonces usted en que me estoy basando en el patrón de subida del gráfico diario en esto es mi base claro exceptuando que salga una vela que haga esto ven y les digo que ven y les digo que cambiaría ese patrón que salga una vela y que tumbe esto hasta por aquí entonces ya que hace pues me voltea la fuerza del gráfico diario me voltea la fuerza del gráfico diario y entonces tendríamos otro valle rojo listo me cambió el panorama ok si tenemos una vela así me cambió el panorama porque porque me cambió el patrón del gráfico diario listo mientras tanto así voy es gráfico diario repito en 15 minutos puede hacer lo que le dé la gana ok en una hora puede hacer lo que le dé la gana en 4 de pronto influye pero ahí están entradas más o menos listo entonces lo tenemos claro verdad y si no entiende por qué hago la diferencia entre los patrones lo invito a que investigue un poco más de los patrones y las temporalidades y todo este poco de cosas vamos a los caramelos por favor síganme en esto que les voy a decir porque vi algunos comentarios uno un par que sol sigue subiendo a mí no me importa a mí me importa las que van bajas ok y por qué le voy a dar un par de las que van bajas por esta razón voy a irme al gráfico semanal de cualquier activo voy a irme al gráfico semanal listo ahora estoy en bitcoin pero me voy a pasar quito los soportes y las resistencias y les voy a explicar algo ok les voy a explicar algo saco soportes y resistencias y les explico algo vean mis amigos yo en este instante les activé este indicador que son esos túneles que se llaman gaussian channel y me va a servir bitcoin para la explicación cuando esto está el túnel en la parte roja abajo ya cuando va a cambiar ese túnel se pone angosto si se dan cuenta aquí es mucho más ancho y aquí es angosto verdad en este punto específico estoy tratando de explicarles este indicador listo entonces que sigue el precio empieza a irse de abajo hacia arriba trepando todas las medias y llega un punto donde lo rompe verdad arriba el canal lo rompe en la parte de arriba bitcoin lo hizo lo hizo sol lo hizo link lo hizo rune y ya les voy a mostrar cada una de ellas y entonces que viene después de que rompe ese canal hacia arriba siempre viene un retroceso ok entendamos eso un retroceso un retroceso que eso es voy a mezclar un par de cosas un retroceso que obedece a que a la onda 2 onda 3 4 5 siempre con este indicador que se llama Ocean Channel viene el retroceso de la onda 2 ok listo entonces dicho esto entendamos que cada vez que rompe el túnel hacia arriba que sale no importa si sale un poquito bastante no sé qué más luego viene un retroceso que es la onda 2 el túnel está puesto en el gráfico semanal y este es el gráfico semanal de bitcoin ahora voy a mostrarles el primero que yo escogí que se llama XTZ porque lo estoy escogiendo XTZ USDT recuerde que esto es mi proyección usted es libre de proyectar y operar lo que usted desee yo no doy consejos de inversión voy a irme a XTZ ok tenemos XTZ XTZ que tiene en este instante está angosto el túnel viene de la parte ancha como bitcoin les mostré a XTZ que le queda trepar todo esto que es el túnel irse hacia arriba y luego venir a apoyar y además cosa very muy mucho importante cuando haga esto vamos a tener el flash verde por aquí más o menos así vamos a tener el flash verde de XTZ en el gráfico semanal ¿cuánto tiempo demora ese flash? dos años al igual que bitcoin dos años al igual que bitcoin mi plan con XTZ es cuando llegue aquí arriba que rompa la media de 200 que ustedes la pueden ver ahí que es esta línea blanca vender porque la llevo en futuros ¿verdad? yo ustedes son libres de operar ¿por qué? porque luego le queda este retroceso que es el normal es más voy a lo que voy a hacer es dividir la pantalla para ponerles bitcoin de un lado y ponerles a ver vamos a poner bitcoin del lado izquierdo para que nos sirva de referencia perfecto y vamos a poner del lado derecho XTZ ¿listo? XTZ ¿qué se me hizo? lo vuelvo a poner esta es la explicación por la cual yo estoy escogiendo esta cripto para un loan eterno USDT recuerden que es mi decisión ahora los leo yo creo que a ustedes les interesa ver estas cositas ¿no? entonces ahí tenemos XTZ ¿XTZ en qué parte va comparada con bitcoin? fácil fácil todavía no les he puesto el Goshen Channel aquí está BTC y del lado derecho XTZ ¿listo? a ver hagamos algo con XTZ para que se nos parezca el muñeco ¿verdad? listo listo voy a quitar el Goshen Channel de bitcoin para para hacerles la comparación de dónde vamos ¿ok? si yo les pinto BTC y XTZ ustedes van a ubicar en este instante cuando yo les remarque algo si ven este tope de bitcoin acá esto es onda 3 ven este tope de acá esto es onda 5 ¿listo? esta caída ¿qué es? esto es onda 4 ¿listo? ok así vamos a ubicarnos entonces esta es la 3 de de XTZ esta es la 4 hablo de las ondas esta es la 5 sin tirar las ondas ¿verdad? vemos a XTZ aquí abajo bien abajo ¿verdad? ese punto de XTZ es este de bitcoin es ese de bitcoin a XTZ le corresponde hacer esto y subir ok ahora permítanme y pongo el Goshen Channel en bitcoin y en XTZ ¿ya? y ahora y como les estoy comparando esto vamos a entender vamos a entender cuál es la diferencia entre las que están empezando y las que ya arrancaron entonces tenemos a XTZ ahí vamos a ponerle el Goshen Channel a XTZ a ver papito pórtese bien ¿por qué no veo ahí el Goshen Channel? espérate que es que está en bitcoin necesito que se venga usted para acá ahora sí o no me permite ponerlo en ambos triángulos bueno pero ya ya que encontraron la explicación entonces me toca irme un solo a un solo no me deja no me permite ponerle en ambos en ambos cuadros entonces nos vamos a pasar para XTZ completo con Goshen Channel discúlpeme no sabía que no me dejaba en ambos cuadros a la vez colocar ese indicador entonces vamos con XTZ y vamos rápido y furioso ¿verdad? borramos y es que XTZ apenas está empezando su movimiento de trepar y pasar el Goshen Channel que haga de cuenta que este es el canal y luego va a bajar ya cuando el Goshen Channel está verde por eso escogí XTZ otra que escogí se llama Cava vamos a buscar Cava si se dan cuenta que tiene hombre mis amigos va abajo borro para que nos demos cuenta y amplío por favor quiero quiero que esto se esté viendo bien si amplío y vean ustedes el canal para que no me pregunten por las que ya van adelantadas ¿no? vean el canal y XTZ está en la parte de abajo del canal ¿verdad? razón por la cual la escogí para un long eterno ¿ok? vamos con Cava Cava me muestra exactamente lo mismo Cava USDT ¿ok? USDT aquí vamos ¿dónde está mi amiga Cava? aquí está ¿cómo está Cava? exactamente igual ¿verdad? exactamente igual no necesito rayar eso para mostrarles que Cava está en la parte de abajo de ese Goshen Channel o de ese canal verde y rojo y ya en un recuerde que esto es gráfico semanal de pronto en un mes en dos meses empezarán ustedes a verlo verde como hoy ven a Bitcoin es que lo bueno de esto es adelantarse ¿listo? voy a darles otro caramelo que lo tengo aquí Engine Coin ah no Maná perdón Maná Maná USDT ¿cómo está Maná? misma historia ¿dónde está en el en el Goshen Channel en la parte de abajo ¿verdad? entonces ¿qué va a ser Maná? eso que ustedes van a ver que están viendo ahí en onda 1 ¿ok? entonces hay que buscar el día de hoy esas hay que buscar el día de hoy esas esos son los caramelos para ir buscando los más atrasados ahora le voy a poner DOT que lo analizamos hace 5 días 4 días ¿qué se echó querido? DOT y DOT va andando ¿verdad? yo no sé cuánto le metieron el diente a DOT USDT y va andando ¿verdad? porque DOT ha subido ahí está DOT DOT díganme si DOT no ha subido desde que lo proyectamos aquí hace 4 días entonces alguien me dirá todavía hay tiempo de hay tiempo de meterle a DOT todavía le falta subir ¿verdad? ah pero yo preferiría las que van aquí las que van aquí ¿verdad? aquí las que van abajo como las que les estoy mostrando el día de hoy caramelo a kilo ah que DOT va a subir más claro le falta por subir busque la entrada es que la entrada es más fácil cuando está abajo que cuando ya está arriba todavía le falta subir a DOT obviamente a DOT le falta por si alguien me va a preguntar por DOT a DOT le falta romper la media de 100 la media de 200 que estará por aquí y luego hacer ¿qué? el retroceso en onda 2 ¿ya? ¿listo? entonces DOT va andando que esa se la puse de ejemplo hace unos días ¿verdad? y ya vamos a ver todo lo que ustedes me pidan que aquí veo que alguien me pide cake déjenme mostrarles el argumento de sol esto se los mostraba yo a ustedes solo con las ondas pero lo tengo hoy con el Goshen Channel porque ya me tienen una hinchada y la otra con paperas con sol si ya se me llenaron las que llaman allá en Argentina me las tenés hinchadas USDT ¿listo? entonces sol Goshen Channel aparezca la 1 a las 2 a las 3 ahí está díganme yo que le voy a buscar a sol ahí si sol ya me rompió el Goshen Channel y ya va arriba bueno pues a sol le corresponde hacer esto que ustedes ven aquí que se llama onda 2 mis amigos ya a sol le corresponde si puede subir otro poquito no sé qué más no me importa por si alguien Moisés lo recuerdo y sol siguió subiendo a mí no me importa a mí me importa un carajo ¿cuál era el tiro con sol? haberlo agarrado aquí como el resto ¿verdad? yo voy a buscar un video de hace 4 meses y les decía que sol estaba aquí que iba a ser eso igual rune e igual link ahora que lo ven allá arriba ya cuando la gente que sabe está buscando salida o está buscando las que van atrasadas usted se quiere meter ahí todavía está pendiente de sol que va a subir a 130 puede ser pero yo ya no me meto ahí yo prefiero agarrar las que apenas van aquí en el curuvito papá yo bobo no soy ya no ve que sol en cualquier momento empieza a retroceder yo estoy agarrando estas que van aquí que ojalá hagan lo mismo de sol entonces yo me la voy a comer completa entonces entendamos que a veces nos nos enloquecemos con lo que ve nuestros ojos y resulta que el dinero está en otro lado y el riesgo es menor en otro lado ahora criptomonedas que valgan la pena ahora le voy a poner link 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 listo espérate que me atravese una acá donde no era link usdt listo donde está link dígame si link ya no atravesó el Goshen Channel y por eso es que yo le digo que link tiene que hacer onda 2 verdad si lo ven o ustedes creen que bitcoin se comporta diferente a todas no bitcoin hizo atravesó el Goshen Channel después de rojo y vino a apoyar verdad para luego subir ok entonces ahora le busco link para que usted lo vea que es que ustedes se enloquecen lo ven subiendo un poquitico y están mirando para donde no es para donde no les van a poner atención ahí puede que suba puede que las agarre no sé qué más pero lo van a joder en cualquier momento ahí está link en el gráfico semanal con el Goshen Channel claro link lo está haciendo muy bien link lo está haciendo muy bien link tiene que seguir así ah que sube que baja si en una hora en cuatro horas en el diario inclusive pero tiene que hacer esto y está haciéndolo muy bien porque además ya está empezando a desarrollar que el canal en verde verdad o sea link hay que dejarlo que venga descansar por aquí donde vaya a descansar entonces hay que dejarlo ok dicho esto quieren ver caramelos yo sé que sí verdad porque estamos aquí para tratar de ganar dinero que haga Bitcoin en este instante no sé ahí está listo yo no sé ahí está ya saben cómo me cambiaría mi proyección listo entonces vamos con link ya lo vieron ya me entendieron sol por si vuelvo a leer a alguien en sol por favor ya esta explicación la he dado 80 50 50 veces y ustedes por todavía parece que no me entienden o no sé si me están jodiendo a ver qué quieren ver los empiezo a leer los empiezo a leer a ver a ver necesito no voy a no voy a dar las primeros gracias a todos los que están conectados regálenme un like que sólo tengo 309 y vamos a buscar criptos que apenas vayan a iniciar que estén bien abajito yo siempre les tiro las las ondas de helio y les digo tal pero hoy estamos siendo más quirúrgicos más quirúrgicos entonces Juan Peñate saludos Leonardo de las Aguas dice que apenas ah bueno miren la encuesta de hoy dice lo siguiente déjeme ver ya que estoy aquí me voy a regalar un like y la encuesta de hoy pregunta lo siguiente para leerlos a ustedes discúlpenme que me fui de una vez a darles platica ya a dar caramelos dice cree usted que antes de finalizar el 2023 podríamos ver a Bitcoin en 48 si el 78% no el 22% entonces bueno yo creo que si yo estoy con lo del si ok que pase ahí ya les dije exceptuando que salga un velón que cambie la estructura del gráfico diario yo sigo viendo lo mismo ok entonces me voy con lo que vinimos a hacer que es donde está la platica recuerde que esto es gráfico semanal gráfico semanal si mañana retrocede whatever recuerde que yo le estoy metiendo 20 y 30 dólares a cada posición y espero no suene pretencioso porque yo sé que eso es bastante dinero para algunos yo puedo perder eso y no me le pasa nada a mi portafolio de inversión ¿listo? lo puedo perder entonces vamos a ver que ustedes proponen Samuelito Gamer Juan Carlos Mendoza Claudio Adrián Carlos Ramírez Marcelo Golubev Salvador Franco Carlos Ramírez el índigo chileno Sammy Soria Moisés que me pide sol Roberto López Tomás Peireti Juan Camilo Osorio Alejandro Ramos Lourdes Oliva Bea Lourdes Oliva está haciendo una pregunta que me detuve a leerla porque me parece importante dice buenos días Greg siempre comentas que cuando los RSI estén abajo entrarás con todo empeñas todo para comprar Bitcoin pero como hoy como pero como hoy es el caso ¿qué hacemos hoy que el RSI está arriba? bueno Lourdes es que yo vengo comprando desde hace 3 desde 317 días para el halving usted se dio cuenta que yo entré hace 3 días con el RSI abajo en el gráfico de una hora ¿verdad Lourdes? y usted ve que yo hoy les estoy mostrando posiciones pero no les estoy diciendo que abrí Bitcoin en futuros ¿verdad? ya ve Lourdes mi amigo Chaverra Elmer Vásquez quiero ver lo que me pidan en monedas así que aprovechen si quieren ver eso no 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 se atrevan a pedirme cosas que no tengo gráfico porque voy a pasar por encima ¿ok? John Hernández DJ Audos Maga Orbi buenos días José Caicho Sebastián Basallo Antonio Sousa William Albornoz Mario Brusejini Monique Brown ¿qué más? Anselmi Trotsky ¿qué tal amigo? Mauricio Orellana Paolo Díaz Germán Esteban Alejandro Ramos Satochi Nakamoto no sé qué vaina dice profe ¿usted qué piensa de las noticias sobre el juicio del supuesto Satochi Nakamoto que está reclamando la patente? ah no sé Alejandro no sé nada de eso Ramírez Ramírez Ricardo Rosales Rafael Alejandro Ramos Elizabeth HH Benchana Andrés G Pedro López Marvin Braulio Peñalo ya voy voy saludándolos porque voy a ir hasta abajo donde empiezan a pedir criptos sé que ya hay alguien que me pidió cake Guanipa Mau Morales Delgado Pedro López Miriam Guzmán Xavier Rafael Cristian Morales Telmo Sánchez Rigoberto García Alejandro Ramos Alexander John Cipagauta Caramelo ok llegamos a los caramelos profe buenos días saludos desde Venezuela JJ dice hola ¿qué proyección tienes para futuros de BTC en el gráfico de 4 horas? ahí se la proyecta en el diario José Peña un fi sigue siendo un caramelo sabroso pregunta vamos a empezar a ver vamos a empezar a ver y vamos a buscar un fi que llegue a donde me piden los caramelos y vamos en el orden que ustedes los están poniendo ¿listo? vamos a buscar un fi para ver si cumple esos requisitos yo creo que no ¿verdad? pero para que salga de la duda mi amigo que lo pide un fi claramente no ¿verdad? para mi amigo Gerardo Pérez aclarado el panorama para usted ¿verdad? ¿listo? bueno ahí está de pronto en final de onda 2 pero ahí está o sea ese no usted ahí se está metiendo un de pronto y los otros vienen por acá vean hacer esto entonces un fi no con las condiciones que estoy planteando hoy lo 8 querido Karen Kelly dice ojalá que baje un poco para entrar en 42 Cristian Russo gracias por su superchat déjeme leerlo dice salud desde Miami ¿qué opinas de Ethereum? bueno vamos a verle Ethereum a mi amigo con todo esto ¿ok? Ethereum ¿listo? bueno mi querido amigo Ethereum está haciendo lo mismo que Bitcoin ¿ok? obviamente esto no se mueve solo en velas verdes si usted me dice ¿qué opina de Ethereum como proyecto? pues bueno se lo voy a decir Ethereum va a tener lo mismo que hizo acá en el pasado un canal alcista durante dos años y en algún momento se va a trepar por encima de la media de 20 períodos tal y como lo está haciendo Bitcoin pero si se dan cuenta pinto onditas ¿verdad? miren es momento con toda sinceridad es momento donde uno tiene que pensar en grande en grande en grande ¿a qué me refiero? hombre los que manejan el mercado cuentan con que usted esté pendiente del gráfico de una hora y de cuatro si lo vamos a hacer pero cuando el RSI esté en su lugar ¿no viste lo que me escribió ahora una amiga aquí? que el RSI está arriba ¿qué hacemos? pues nada yo no hago nada ahí en una hora y en cuatro si está arriba ¿yo qué voy a buscar? nada no tengo entrada ¿verdad? yo de pronto otro con otra estrategia la tiene o alguno sin estrategia capaz que gana pero es momento donde el que le quiera meter el diente a Ethereum en spot para el 2024 está en esos días está en esos días ya en spot no en futuros antes de que usted lo vea que se empiece a trepar por aquí es que esto hay que agarrarlo cuando empieza no cuando ya va arriba porque es que ese es el problema que tenemos entonces luego compramos cuando va aquí y luego viene la onda cuatro y usted dice el mercado me tiene bronca porque yo compro y el mercado cae ¿no? porque es que nos metemos cuando no es Cristian Russo espero me entiendas para spot Ethereum obvio no son consejos de inversión yo tengo Ethereum en spot ¿por qué? porque yo sé lo que viene dentro de mi proyección ah si hay un descalabro descomunal a nivel mundial listo se atrasa la proyección vaya y venga ok ahora sigo leyendo Silvia Ramírez dice hola profe invite invite a mi hermana a su canal es su primera vez en este mundo y no entiende nada pero diciendo 2024 va a ser diferente para ambas gracias por su proyección Silvia ojalá se le cumpla lo de la casa JJ pide en 4 horas lo que me pidan en 4 miren estoy on das perdón estoy en Gochan Channel gráfico semanal para ganar miles ustedes quieren ganar 30 centavos ¿dónde están los RSI ahora? arriba ¿verdad? yo no estoy shorteando nada o sea no me pidan lo que no les voy a dar no voy a perder el tiempo ustedes pueden ver el RSI ¿verdad? Ray en el semanal esto si lo vamos a ver que me lo pide aquí mi amigo yo no sé si es bueno regular o malo a ver ¿qué pasa con usted? que no aparece ahora sí Ray vamos a ver esto creo que esto ya lo había visto que días ya lo vimos que días con las ondas de Elliot pero hoy lo vamos a reforzar con el Gochan Channel para ver cómo está esta película ¿ok? ¿dónde está Ray que no lo veo? a ver Ray ajá ¿qué se me hizo amigo mío? Ray USDT Ray USDT aquí está vamos al ruedo papá aquí está va adelantado amigo es que lo que ya se haya salido de este de este indicador ya va muy adelantado y usted lo puede chequear ahí no le puedo decir otra cosa diferente ¿verdad? ah que va a subir más sí va a subir más se lo garantizo pero va muy adelantado ¿listo? yo no le metería eso yo necesito encontrarlo que vaya trazado Paolo Díaz dice profe si le permite utilizar el indicador de ambas pantallas solo que tiene que seleccionarlo lo hice pero no me lo dio amigo pero ya nos estamos entendiendo cake vamos a hablar con cake ¿listo? cake USDT ¿listo? a ver vamos cake muy bien cake muy bien cake lo va a hacer vean está bonito para eso para el que me pide cake mi visión del mercado es que eso va a atravesar obviamente el canal se está poniendo angosto y esto para cambiar se empieza a poner angosto antes de ir verde o sea esto está empezando cake ¿verdad? cake de razón nunca lo encuentro es que siempre lo escribo mal cake lo acabo de escribir ahí para mi gusto ¿qué otra cosa quieren ver? regálenme likes por favor 700 likes el día de hoy ¿querían caramelo? ahí tienen caramelo reforzado y ya les estoy sacando a un lado las que van adelantadas porque muchos desde hace cuatro días ya arrancaron tipo dot tipo no sé qué otras malu valdivia dice hola great de vacaciones ando cogí unas perlitas y en jota y me salí con la navidad pagada bien malu me alegra mucho david caro dice buen día profe puede tomar el caramelo de dot y de ayer a hoy subió a 12 ah pude exacto vean ya los que agarraron dot se montaron ya se la van gozando cuáles estamos buscando las que no han arrancado ¿verdad? vamos a verle ada o sea ya dot lo vimos felicitaciones a los que se montaron en dot ahora vamos a ver ada que mi amigo me pide aquí ada self fix service ok ada ada usdt ya y saben que es lo importante mis amigos no ada ya no ada ya no selfies vean ahí tengo la doble esta tiene la doble tracción pueda que siga subiendo otro poco a mi ya no me interesa para esto que les estoy planteando ya no me interesa rompió el canal o sea tiene todo para ya no meterle puede que suba así como sol que sube otro poquito a mi me debe importar un carajo con el con todo respeto me debe importar un carajo para lo que estoy buscando ok rose para jose morales que más josep el del mofongo si rose va a hacer eso si es que ya no lo hizo no sé cómo va porque rose yo lo había operado hace mucho rato yo a roles aquel 400% hace como un mes que iba embalado no ya rose no para mí va a seguir subiendo ok jose va a seguir subiendo josep morales pero si se da cuenta ya atravesó al canal o sea ya para mí es como si no existiera eso ya hizo lo que yo eso ya se adelantó a lo que yo estoy buscando que hagan las otras ok pero bueno como ejemplo Mirelis dice yo llevo un long hace dos semanas con muy buena ganancia pero tengo una duda porque a medida que pasa el tiempo el margen en el que en el que inicié es menor lo tengo en big x no sé Mirelis no sé Alejandro Valdés dice profe podemos ver Matic si vea Matic va en otro asunto Matic no Matic va como Laicoin Matic no no le pierdan el tiempo y el otro día lo dije yo soy muy claro hablando yo soy muy claro mis amigos Matic vea vea Matic va en otro asunto a que me refiero esto tiene la media de 200 por debajo ok no le pierdan el tiempo a esto que no está claro voy a ponerles un ejemplo que parece lleno de bobería y de tontería pero es porque quiero ser muy claro hay activos diferentes a Matic que son los que están empezando Matic va por otro lado ¿sabe cómo está Matic? como si usted llegara a mi casa y yo le abriera la puerta y usted se quiere meter por la ventana que hay un huequito así hombre métase por la puerta donde usted tiene toda la entrada para no molestarse para no fallar no quedar trancado que no sé qué más que le quede la cabeza ya metida no le busquen males al cuerpo y ustedes insisten en preguntarme por Matic bueno Matic va en otro asunto para esto que estamos viendo es otro asunto así que no le pierdan el tiempo este indicador se llama Antonio Hussein este indicador vea lo voy a agrandar acá ¿listo? que ahí no me molesta para el streaming es el segundo este que dice G de perdón G C corchetes D W así lo así lo buscan ok y lo voy a dejar abierto Gala y Near vamos a ver esto para Juana me parece bien Gala y Near Gala vengan una pregunta antes de ver Gala y Near ¿no les gusta lo que están viendo? o sea si no les gusta este tipo de streaming creo que si no me regalan likes es porque es lo que me parece que es lo que estoy viendo no sé si quieren que veamos cositas de una hora o qué pero ahí no está la plata ¿verdad? la plata sí que está aquí vean así que ayúdenme a completar los likes porque me dan a entender que entonces no les gusta este tipo de streaming donde les digo mire aquí hay platica y bastante no poquita Gala lo va a hacer para mi amigo Juana o mi amiga Juana Gala lo va a hacer vea apenas está empezando a cabalgar este este canal y obviamente tiene que hacer así tiene que hacer así ¿listo? no ha roto el canal Near muestra para ver Near cómo está Near USDT y les digo otra cosa ¿verdad? voy a decirles otra cosa con respecto a estos proyectos a estos si alguien no quiere correr riesgo tiene un dinero para algunas criptos y se le pasó Sol de haberlo comprado abajo y se le pasó Link de haberlo comprado abajo y se le pasó Rune de haberlo comprado abajo se le pasó Ada de haberlo comprado abajo bueno y le parece que alguno de estos proyectos es digno de su análisis para invertir exceptuando Near Near no ya a Near no le meto ¿a cuáles me refiero a los que van aquí? hombre en spot magnífico porque lo puede guardar hasta diciembre hasta diciembre del 2024 claro no se olviden de Bitcoin ¿verdad? y lo van a agarrar ¿desde dónde? casi desde el punto cero imaginen voy a ponerles un ejemplo de Near imaginen el que agarró Near aquí abajo antes de que empezara a dar verde este cajón este vainoso bueno ese se llenó de plata después de dos años de su vida ¿verdad? que compró en spot ah bueno Near no porque Near ya rompió pero los que van aquí abajo en spot también es una muy buena decisión o en un long eterno poco apalancado ¿ya? en spot sin riesgo antes de que empiece a dar verde todo y entonces ustedes ven el cajón ven ya el túnel en verde y quieren comprar aquí ahí ya no tiene sentido ya ha pasado un año dos años y usted todavía está preguntando por eso hay que montarse cuando es hay que montarse cuando es ok ya vimos Near XRP va por otra onda papá XRP va por por Bitcoin Miguel Bastardo eso es otro asunto que ya atravesó el 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 canal listo Ada ya lo vimos hello for Greece Darius que más son y pero dice profe buen día ¿cómo se llama el indicador? ahí está abierto vea ahí está abierto vea GC corchetes DW Bonk obviamente esa vaina no sirve para nada no me haga perder el tiempo eh ave ave a ver ave ave a ver cómo está con esto listo ya no le metería yo a ave si ven fácil ya no necesito ni tirarle las ondas de helio ya atravesó esto va a seguir subiendo obvio pero yo prefiero lo que no ha arrancado que sea un que sea un proyecto bueno obviamente no voy a sacar de la duda al señor ARCHVIM con Bonk listo porque es que ustedes están enloquecidos con las cosas que no tienen gráfico pero es para hacerme entender Bonk VSDT ya para que no se moleste pero es que para que me entienda y lo mismo es con SATS lo mismo que ORD y lo mismo con todos ¿qué quiere ver ahí señor? cuando a mí me piden eso en algo tan claro como lo que estoy explicando yo lo que pienso es que me están torpedeando el streaming ya ve por eso es que no los leo ya Rey ya lo vimos TRB déjeme ver TRB ok TRB a ver si esto ya me tiene ya tiene historia para hacer para una cosa como estos en lo que no me salga TRB en lo que no tenga gráfico obviamente no puedo decir nada ¿no? si no puedo decir nada la fuerza porque yo me guío es por eso TRB nada no eso no o sea ya vea vea como va eso eso va adelantadísimo eso va en otro mundo ese es otro análisis que lo merece pero no es para lo que estamos buscando hoy CISCOIN no pero para que me lo piden diario Néstor o sea si estamos hablando de otra cosa vamos a ver CISCOIN en el semanal ahí SIS USDT ¿listo? USDT CISCOIN va bien lo va a hacer ya lo va a hacer apenas va ahí un poquito ahí pero apenas va ahí no ha atravesado el no ha atravesado el canal o sea está medio arrancando ¿no? LUNC tampoco me muestra gráfico para eso Fernando Corela EOS me pide mi amigo Trillos EOS lo que yo sé que no tengo que no tiene gráfico no se molesten si no tiene gráfico no le voy a perder ni el tiempo ok EOS bien EOS muy bien lo va a hacer y apenas está iniciando EOS ahí está ahí está miren dos cosas les voy a decir ¿cuáles dos? esto que ustedes ven que está así como EOS les voy a decir cómo lo opero yo ustedes son libres de operar yo lo opero o en LUNC eterno poco apalancado o en SPOT y el poco apalancado no lo paso del 10% porque tengo un dinerito extra para promediar en caso tal de que se devuelva el precio si usted no tiene dinero extra y quiere entrarle en futuros tenga en cuenta varias cosas a menor apalancamiento menor posibilidad de ser liquidado si lo va a hacer piénselo bien ¿ya? si lo va a hacer piénselo bien en su decisión y haga su análisis EOS muy bien Trillos la putabra dice tan 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 XMR muestre para ver que esto uy yo a XMR le tengo le tengo mucho respeto casi que lo miro casi que lo miro porque nunca me sale nunca me hace nunca le he ganado a XMR nunca en la vida le he ganado a XMR nunca yo cada vez que opero XMR pierdo vamos a ver que me muestra ya va adelantadito eh Luis AGG ya va adelantado si ven que ya va coronando la salida del canal o sea yo buscaría otra cosa no quiere decir que no vaya a subir va a subir más pero yo buscaría otra cosa yo UNI me pide aquí Bitcoin Next vamos a ver UNI UNI ¿qué pasó? ¿se frenaron con los con los likes? UNI a ver 700 likes por favor UNI lo va a hacer el problema es que UNI va más adelantado que los otros un poco vean ¿cuál es la diferencia? algunos están apenas tocando la parte baja de este canal ¿cuál es la parte baja? esta línea que ustedes ven aquí esta ya va trepadita como en la mitad ¿verdad? lo va a hacer pero sabrosos son las que van por aquí apenas ¿ya? entonces para entender bien el panorama ¿ok? hay cosas UNI va a subir Bitcoin Next pero hay cosas que podrían tener más desarrollo MKR me pide aquí también mi amigo MKR USDT a ver MKR USDT a ver no no nada eso ya va por otro baile eso ya va por otro baile déjenme ver aquí cuando ustedes vean eso ahí sí ya tienen que apoyarse en esto ok perfecto perfecto ahí hay que apoyarse en eso mire en spot en spot déjenme chequear aquí el gráfico diario de MKR ok si me vieron si me vieron la emoción uff 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 venga y les pinto MKR una B dos Bs tres Bs tres Bs con el RSI en la parte de abajo del gráfico diario como me gusta como me gusta y la fuerza está a punto de voltearse para ir como cohete MK en el gráfico diario miren MKR porque lo porque lo fui a ver al gráfico diario listo MKR está cumpliendo un sueño estoy viviendo un sueño sí con el RSI en el gráfico diario abajo habría que buscarlo en cuatro horas abajo en una hora y en 15 yo no sé si ya los dio no voy a ir más allá usted lo ve usted lo busca o busca una entrada pero MKR va a ir así permítame ya chico aquí porque es que amerita hacer MKR va a hacer esto a ver dónde estás aquí estás un flechón no 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 ¿por qué? ¿en qué me baso yo? pues espera y lo pintamos en verde para que se vea mejor ¿en qué me baso yo? en que MKR está iniciando Onda 13 en el gráfico semanal va está iniciando es que va a iniciar ¿verdad? MKR es lo que yo les digo con respecto a Ling con respecto a Sol con respecto a las otras amigas ¿por qué? porque MKR vean la explicación tan linda como sale aquí gracias al que me pidió MKR que me sirve de ejemplo MKR ya trepó el canal rompió todo y vino a buscar el apoyo ¿listo? ¿eso cómo se traduce en mi forma de ver el mercado? Onda 1 Onda 2 Onda 3 Onda 4 Onda 5 ¿recuerdan? ¿recuerdan cuando yo les pintaba que Bitcoin está haciendo Onda 2 y bla 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 bueno MKR está haciendo Onda 2 y como está el gráfico diario allá abajo ya está finalizando la Onda 2 o por lo menos un movimiento o por lo menos está en la parte baja por si de pronto le da por hacer un ABC pero esa es la parte baja pero eso está bien lindo donde está eso para meterle en spot está magnífico para comerse toda la Onda 3 ¿cuánto vale MKR? 1.302 vean lo que terminamos viendo con toda la claridad entonces a esto es que esto es lo que yo digo que va a ser Sol que tiene que hacer Luna perdón Link y todas las otras y lo voy a sacar de aquí recuerdan que en un momento X cuando Sol cuando Bitcoin estaba haciendo la Onda 2 llegó aquí a esta parte yo les hice un video que se llamaba que fue el día que les presenté oficialmente el Goshen Channel yo les dije cuando el Goshen Channel da verde en el gráfico semanal vienen dos años de su vida bueno esto que se llama MKR está terminando Onda 2 esto para operarlo en spot está bonito porque esto podría llegar es más su máximo anterior ¿cuánto fue? su máximo anterior fue 6 mil dólares bueno ahí está el análisis de MKR gracias por haberlo pedido quien lo pidió porque sirve para ilustrar todo este paseo de lo que tienen que hacer todas las otras ¿ok? bien amigo a ver ¿les gustó? regálenme un like regálenme 600 likes porque parece que no les gusta esto y estamos haciendo descubrimientos ¿verdad? ¿cuáles van a iniciar Onda 3 en cualquier momento? ojo yo no estoy diciendo que MKR desde ahí va a arrancar está bien en el gráfico diario o sea yo ahí estaría comprando MKR ya la apunté sí yo ahí estaría comprando en spot para un trade tendría que ir al gráfico de 4 horas y de 1 hora eso ya estaría que ya les di a ustedes ustedes ya tienen caña carnada y ya tienen las herramientas para pescar saben cuándo recoger y todo eso ¿listo? para mi amiga Estela Medina ¿les gusta eso? gracias el like es lo que me dice que les gusta Estela Medina me pide CRB déjenme ver CRB vean ese indicador debo porque ahora no demora en salir el purista a decirme es que los indicadores nunca se adelantan al precio es cierto pero si este si hay un indicador que a mí me ayude a mirar el futuro en temporalidad grande es el Goshen Channel a mí sí y se lo demostré en el gráfico semanal de Bitcoin todo lo que está haciendo ya lo teníamos proyectado ok esto está bien CRB también cumple con el requisito Estela Medina si se da cuenta está ahí en la parte de abajo no ha atravesado eso vean todos los descubrimientos CRB con B pequeña ¿verdad? todos los descubrimientos que estamos haciendo porque ya algunas arrancaron después del análisis anterior a ver Moisés dice profesor solo habla de sol por comentario no para que se moleste es que me parece me parece reiterativo el comentario de que sol vean no perdamos el tiempo en lo que no nos produce si usted explotó una mina le sacó todo el oro que usted le puede sacar y tiene al lado 600 minas más que explotar usted para que carajos vuelve a la mina llamada sol usted vuelve ahí al final de onda 2 ¿verdad? claro cuando ya sea el momento de explotarla que otra vez brote el oro de algún lado pero no le pierdan el tiempo Moisés uno tiene que tratar de ser muy efectivo en el tiempo del mercado a mí cuando me hacen un comentario que sol sigue subiendo es como si yo perdiera aquí dos horas de mi vida tratando de explicarles que hay algunas que no hay que ver ya González Chávez dice profe un día ¿cómo se llama el indicador? ya le dije Miguel López dice buenos días Dash EOS ya vimos EOS vamos a ver Dash y Algorand listo Dash a ver cómo está USDT pero Moisés dígame si yo no les he dicho 1500 veces que no mire que yo no miraría más sol dígamelo usted a ver bien Dash bien Dash al final de esto vamos a mirar cuántas encontramos porque las estoy apuntando EOS ya la vimos Algorand Algorand muestra para ver Algorand algo Algorand USDT a ver ¿dónde estás Algorand que no te puedo encontrar bien Algorand bien también lo va a hacer Algorand ya no necesito decirles que van en la parte de abajo del canal y todo esto miren cuando encuentren algo yo espero que me apoyen también a través de Bybet que es otro exchange que patrocina este canal recuerden que Bybet es el exchange de los youtubers más famosos del mundo por donde se mueven grandes grandes capitales yo en Bybet obviamente también opero y usted me puede apoyar como aquí en la descripción del video usted ve que dice enlace Bybet le da click se registra y esa es otra forma de apoyarme yo en Bybet también abrí otra posición con Maná Maná la llevo ahí en Long Eterno si se dan cuenta ojo con esto mis amigos espérate a ver que abra a ver ahí está Maná les voy a mostrar dos cosas para que no se enloquezcan el margen de Maná es 26 dólares yo esto no lo hablo ni con mil ni con dos mil ni con quinientos prefiero metérselo a Bitcoin en spot ok en spot si puede ir perdiendo un poco yo no tengo problema yo más adelante tengo otros tres pesitos para meterle margen por eso es que le meto 20 dólares porque otros 20 dólares dispongo de ello y pa y le bajo el margen porque qué porque estoy proyectando allá arriba mientras tanto puede hacer fiesta si usted no tiene para meterle margen cuidado con lo que hace entonces lo que tiene es que si se va a sobre apalancar lo que yo haría es si no tengo para meterle margen lo que yo haría es poco apalancamiento 3x y aguanto más pero yo tengo para meterle margen ok entonces para tenerlo claro ahí vimos Algorand Teta vamos a ver Teta para mi amigo Miguel López Teta Teta USDT a ver Teta está bien pero ya va rompiendo el canal vea si lo ven que ya está llegando a la parte de arriba del canal recuerdan cuando les cantaba Teta y agua para la seca estaba aquí vea estaba aquí en la onda cero Teta en ese instante ahora les voy a decir lo siguiente mis amigos es momento de cambiar la forma de operar a qué me refiero hay que aprender a proyectar y cuando yo empecé a hablar de esto obviamente no había nada adelante no había nada adelante Sol no había despegado no había despegado Link no había despegado Rune no había despegado Ada no había despegado Abax no había despegado ninguna y yo llevo cuatro meses hablando eso cuando no hay nada adelante hoy les estoy mostrando unas que no tienen nada adelante que van a hacer lo mismo ahora si usted las va a buscar cuando está en verde está operando a la inversa por eso les digo que hay que cambiar la forma de operar si usted viene operando cuando ya las ve en verde está operando a la inversa usted tiene que entrar antes de que dé el movimiento no cuando ya arrancó ya porque es que si usted los agarra desde cero o desde uno antes del cien por ciento usted tiene más posibilidades de ganar con menor riesgo a precio barato Team Maker dice Sensei confío que se encuentre bien gracias INJ lo que subió Team Seeker dice Sensei caramelos para spot ahí están David Space dice Ray ya lo vimos Lucas Sebastián dice buenos días profe render muestre para ver render rndr muestre para ver render muestre para ver esto que esto no lo he visto nunca render vcdt vcdt rnndr muestre para ver esto a ver cómo está esta vaina a ver si tiene gráfico creo que no ah no yo no eso no me cumple lo que estoy buscando ¿listo? Lucas Sebastián el Bernie saludos chz guillo que hay mucho pillo para buscarle chz con todo gusto creo que chz lo está haciendo mejor dicho chz creo que lo tengo apuntado por aquí vcd ya vcd chz bien bien guillo véala ya sabe lo que va a hacer no va a intentar atravesar ese ese canal y no sé qué más para allí para acá ojo yo no pongo todos los huevos en la misma canasta porque habrá algunas que arranquen habrá algunas que se tuyen y no arrancan nunca o demorarán y no sé qué más esto es con calma xlm para luis ag xlm va por otro lado mi amigo xlm ya arrancó si vea eso ya va por otro lado papá eso va iniciando onda 3 como bitcoin xs x para el que me está preguntando por los indicadores que estoy viendo en este instante están aquí en la esquina vean yo les voy a decir una cosa cuando yo estaba mirando mi estrategia y no sé qué más yo le tomaba una foto a la pantalla y luego agrandaba para ver cuáles indicadores son los que usa esa persona listo hagan lo mismo o sea aprendan a a a avisparse porque yo todo no se los puedo decir listo axs usdt a ver bien axs axs aquí lo tengo axs lo mismo muy bien lo va a hacer si ven cuando digo que lo va a hacer todas las otras también lo van a terminar haciendo unas más adelantadas pero es que estas están naciendo apenas naciendo estas son las atrasadas vamos a verle lung a chaverra el billete de lotería yo no sé que le quiere ver chaverra lung pero usted como es de la casa lo voy a ver para usted pero usted es un necio de primera categoría si quiere ver lung ok déjeme chequearle aquí que le ve chaverra nada no no cumple con eso verdad ilb 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 usdt vamos a ver esto cuántos cuánto tiempo llevo de streaming no ya ilb no le meto yo por ejemplo si se da cuenta vea ya está por encima ya ese no no aplica para mí listo gerson rodríguez saludos osbado alberto dice buen día profe saludos grandes de santiago de chile simón rodríguez saludos ya está las vimos dash ya la vimos vara la has visto no la puta rued lori tan 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 vara muestre para ver esto que no sé qué es muestre para ver vara le doy el beneficio de la duda espero que tenga gráfico y si no seguimos derecho habrá ok bra usdt vamos a ver esto acá no no le pierdo el tiempo eso eso va en otro mundo para lo que estamos buscando anthony carrillo dice profe el rsi debe te está por no estamos hablando del rsi ahora carrillo alex abe dice hola profe si miro la fuerza doblegándose para arriba mis amigos vieron vieron mi proyección al principio para los que llegaron tarde mi proyección de bitcoin está al inicio del streaming en el gráfico diario ok y ya saben que la cambia porque también lo digo ok que le parece hedera creo que va adelantada la voy a ir a buscar va adelantada creo que ya ya lo hizo hedera usdt aquí está creo que va adelantada ya lo hizo listo si va adelantada ya ven o sea no significa que no vaya a subir más claro que va a subir más listo canario salvaje pero va adelantado para lo que yo busco estoy buscando las que apenas van a empezar a hacerlo marcheto saludos de alemania xrp ya lo vimos apellidos madrileños saludos que tal burger pide black emmy muestra para ver si esto tiene gráfico burger burger a ver burger usdt déjeme chequearle esto aquí o sea eso parece que lo va a hacer pero tiene tan poco gráfico que yo buscaría otra cosa black emmy o sea ahí está cumpliendo con el requisito ¿verdad? ¿cuál es el requisito? no ha arrancado pero yo miraría otra cosa amigo mío López dice Ray ya lo vimos López Phil en cuatro horas y diario y el que me pida en cuatro horas y diario está miando fuera el pote hoy estamos montados en otra patineta ¿ok? y si me piden una hora igual peor todavía no Marco parada mire la proyección en el gráfico diario Quique celular dice Celi Celi Profe Caramelo Celi o Cel para ver vamos a buscarlo como Celi Celi VSDT de pronto existe así si es Cel ok vamos a ver Cel a ver pareciera que está empezando ¿verdad? el problema es que tiene tan poca historia que yo no sé cómo está eso en la capitalización de mercado yo buscaría otra cosa Quique para tenerla como más clara si te das cuenta que no digo de una vez lo va a hacer o sea tengo más dudas que certezas y si yo tengo dudas no me meto el indicador ya vieron cómo se llama ellos son caramelos BCH UNI XLM eh UNI ya lo vimos XLM también déjeme ver BCH 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 USDT mire 600 likes ¿qué pasó? no los veo nada ellos van para otro lado BCH va por otro lado Johanny Trejo dice hola profe ¿cómo ves NIO? ese para ver NIO eso no lo he visto y lo iba a hacer hace rato vía NIO e iba a arrancar USDT a ver cómo va NIO ya va adelantadito tus 8 dólares van a seguir dando platos Johanny Trejo va a seguir subiendo pero va adelantado para lo que vimos hoy Marce Monserrate ya vimos ADA Ángel Peralta dice profe XLM ya lo vimos Cadena muestre para ver Cadena no lo hemos visto aquí con el Gaussian Channel Cadena Cadena USDT cadena es KDA ¿verdad? ¿por qué? ¿por qué tampoco KDA? ahí está USDT lo va a hacer el problema es ese vea yo le tengo una X hace rato porque tiene muy poca historia pero si yo me guío por eso lo va a hacer Sandra Pérez yo buscaría otra cosa ¿no? lo va a hacer XRP Maná lo va Maná lo va a hacer XRP va en Onda 3 amigo Chiva Chiva lo va a hacer déjenme buscarle Chiva lo va a hacer Chiva USDT a ver Chiva USDT ya están ya están disgustados los haters porque no le he parado bolas hoy ¿no? mire este Chiva lo va a hacer pero ya va en la mitad mi amigo obviamente va a seguir subiendo pero va en la mitad ok Anthony Hussein Karina Beato ¿qué más? Karina hola ¿qué opina de TH Classic? ¿será Ethereum Classic? debe ser ETC ETC USDT a ver Ethereum Classic no Karina o sea si va a seguir subiendo pero yo esa no es de las que buscaría para esto que estamos hablando el día de hoy ya eso ya va en la mitad y por encima de la media de 200 ese es otro asunto Unfi ya lo vimos Angélica Perla está al final de la onda 2 en semanal a mi criterio no sé devuélvalo pero ya hablé de Unfi ya lo dije todo listo Angélica un saludo Alex dice profe voy en dot mire un triple techo podría mirar dar un criterio de experto solo quiero confirmar mi análisis pero dos ya lo vimos aquí hace rato déjenme mirarlo rápido ahí a ver qué pasa con dot para mi amigo Alex AB dot no me hagan regresar porque ahí sí se jode la patineta porque yo sé que muchos están llenos de preguntas dot pero es que ahí está mi muñeco con dot Alex AB ¿a qué le teme? para esta proyección o sea ahí no está para meterle usted me está diciendo voy en dot vea todo lo que le falta romper la media de 100 romper la media de 200 para luego ir a hacer onda 2 eso es lo que yo veo ah que usted ve triple techo ahí en algún momento todas se igualan antes de subir TRB ya la vimos José Luis dice hola profe ¿cómo ve Javar? ya la vimos Mirelis dice San a ver San San lo va a hacer Mirelis y va atrasadita USDT a ver USDT déjeme chequear esto San lo va a hacer vea y va arrancando Mirelis va arrancando bonita vea San va arrancando lo va a hacer si ven esas son las que hay que buscar AXS ya la vimos y Philly también ya la vimos ZIL no sé para ver ZIL esto no lo hemos visto ZIL a los que ya la dije ya les dije que ya la vimos pues devuelvan el streaming por favor es lo único que les puedo decir porque todos tienen derecho a pedir hoy estoy en oferta así que pidan gracias por todos los super chats que están mandando en el requerimiento lo va a hacer ZIL también bien está en la parte de abajo iniciando ahí el túnel apenas empezando a atravesar el canal recuerden que esto es gráfico semanal no mis amigos recuerden que es gráfico semanal por si mañana lo ven retrocediendo un poco no que 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 semanal y le voy a poner un ejemplo le voy a poner sol para que más o menos entendamos de tiempos ¿verdad? porque es que ahí es donde se nos olvida el tema sol usdt estamos en el gráfico semanal ¿verdad? sol desde este punto que es donde estamos ahora que es lo que estamos utilizando de base si donde está esa línea apunteada para llegar arriba le pasó una dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve semanas como la película nueve semanas y media le ha pasado a sol para llegar arriba ok por si de pronto mañana alguien me va a decir ¿qué pasó con esta que no subió? bueno toma semanas para salir desde aquí desde abajo ¿verdad? para salir desde abajo así a ver desde aquí le toma semanas para atravesar todo lo que tiene que atravesar ok entonces entendido eso continuamos ya la vimos Lucas Aurora está muestra para ver Aurora que me la pide Lucas Aurora Aurora VSDT yo creo que Aurora no porque esto acaba de nacer voy a verla porque ya estoy aquí pero esto acaba de nacer yo eso no lo operaría Lucas puede que se vaya para arriba pero buscaría otra cosa que me dé más información Efraín Campos ya vimos a XS Dash ya lo vimos Machado XMR también Serpa dice profe buen día hace unos días suceso de estrategia a las 4B en un put todos los RSI arriba y agarré la acción antes del bajón ya que vendí la opción de compra bien amigo Ethereum Classic ya la vimos Rubén G Luisa G XLM Claudio Acosta dice despacito despacito voy juntando de a poquito BTC gracias al pibe y el 2024 cosecho gracias a sus consejos ICP ICP pide JJ ICP ¿qué pasó JJ? cambió de moneda muy rápido ¿se dio cuenta que no le puse atención en las otras? ya eso ICP yo no lo miro vea ya eso rompió ahí en la parte baja ya ahí no le pongo atención Elisa MDO dice maestro buenos días no quiero sonar una erudita en este mundo cripto lo escucho decir que usted todo el dinero que llega a sus manos lo invierte en BTC supongo que lo hace en cada retroceso yo no Elisa MDO no como están las cosas hasta antes de 50 mil para mí cualquier día es precio de compra y está bien su pregunta Elisa además está formulada correctamente para que no suena que yo voy a dar un consejo de inversión la felicito por esa forma de preguntar y les aclaro sí Elisa para mí antes de 50 mil todo lo que se mueva es presa yo no espero un retroceso ustedes se han dado cuenta que yo compré en 37 mil ah que subió al otro día hasta los 42 fue otra cosa recuerdan una compra que yo dije ante la duda compro ¿verdad? todo para mí pero pero por qué digo esto ojo y buena y voy a hacer un paréntesis porque me gusta esto que está ilustrando que pone en la mesa Elisa para tomarme un break ayúdenme a completar 600 likes miren Elisa voy a repetir la pregunta por si alguien estaba por allá descuidado Elisa pregunta maestro buenos días no quiero sonar una erudita en este mundo cripto lo escucho decir que usted todo dinero que llega a sus manos lo invierte en BTC supongo que lo hace en cada retroceso bueno es que todo depende desde mi punto de vista ¿verdad? para algunos sonará que yo soy un estúpido porque compro en cualquier lugar pero desde mi punto de vista yo tengo proyectado que va a llegar a 200 mil dólares en diciembre del 2024 Elisa MDO y todos y si yo tengo proyectado que va a llegar a 200 a mi 42 me parece buen precio de compra sin esperar un retroceso a mi si me parece que no que los que los 37 que esperar el retroceso me pareció buen precio de compra que los 24 500 me pareció buen precio de compra todos opinan que va a haber un retroceso y yo también a veces técnicamente veo un retroceso pero si no lo da yo que hago yo digo bueno a mi que me importa y aquí es donde les digo esto con mucha frecuencia a mi que me importa 3 mil dólares menos si yo estoy proyectado hacia arriba hacia allá diciembre del 20 24 o marzo como me dijo alguno para no pelear con ninguno entonces a mi no me importa Elisa MDO porque yo pretendo tomar decisiones en diciembre del 2024 24 ok ahora ojo esto es diferente si yo estuviera pensando en sacar ganancias en pocos días pues obvio ahí no está mi precio de compra Elisa MDO yo si debería esperar un retroceso verdad entonces yo solo aplico matemáticas si y es que si yo compro a 42 bueno además recuerde Elisa que yo vengo comprando es de los 24 o sea mi promedio yo no sé ni en cuánto está hoy pero asumamos que está en 42 listo para que los haters se regocijen digamos que mi promedio está en 42 mil y si llega a 200 y yo hago una resta 200 menos 42 mil a mí eso me da 158 mil dólares de ganancia si tengo un bitcoin completo entonces yo hice una compra en el lugar equivocado yo tuve que haber esperado la bajada yo no sé qué más no y ahí sí me defiendo a capa y espada lo que pasa es que yo tengo claro mi plan de pronto el de ustedes es diferente yo tengo claro mi plan ok mi plan es diciembre del 2024 2024 por eso es que yo aquí voy comprando me cae el platín que el retroceso yo voy comprando no me importa a mí no me importa la verdad no me importa pero porque tengo claro mi plan ahora si alguien quiere hacer mi plan debe tener claro que yo no tengo previsto vender nada hasta antes de diciembre del 2024 exceptuando al final de una onda 3 bueno para que lo sepan adicionalmente yo ya tengo cuatro montoncitos de bitcoin si hablo de montoncitos si un poquito aquí un poquito un poquito más aquí un poquitico más aquí un poco aquí grandecito verdad ese grandecito no pretendo venderlo pretendo hasta allá hasta que la muerte nos separe a ustedes y a nosotros sí pero tengo un poquitico que de pronto vendo al final de la onda 3 un poquitico pero igual yo proyecto por eso es que digo que compro hasta 50 mil yo proyecto el final de la onda 3 por allá arriba de 100 y no sé qué más entonces yo proyecto eso pero si se da cuenta nada tiene previsto venderlo ni a principio del otro año ni en diciembre del 2023 ni en marzo nada de eso tiene previsto yo tengo previsto que ondas el tiempo que le lleve es lo de menos yo debo calcular al final al final de una onda 3 por si voy a vender ese montoncito por si necesito plata por si me quiero dar un gusto cambiar de carro unos patines nuevos alguna vaina elisa mándeme un mensaje para ver si me dice entender o tiene más dudas por favor ¿listo? miren ayúdenme a completar ¿qué? 600 likes no más no sean tacaños ustedes parecen que esto no les gusta y a mí esto me parece de las cosas más importantes que uno debe tener en cuenta a la hora de operar AVAX AVAX USDT ¿ya? AVAX USDT que la pide aquí mi amigo AVAX ya lo hizo sin verlo yo ya sé que lo hizo ahí está vea ya eso reventó el canal y todo eso AVAX ¿qué? AVAX ya no me entra dentro de esa ecuación pero AVAX la vi desde cero ¿verdad? Iván G AVAX ya lo vimos Chiva ya lo vimos Gerardo Pérez dice profe es buena señal o no que XRP no se mueva mucho ni cuando sube Bitcoin ni cuando baja es estático Gerardo yo no le pongo mucha atención a XRP me voy a confesar o sea no sé si se ha movido sí o no se ha movido cuando sube o cuando baja yo sé que va en onda 3 ¿listo? y sé que llevo un poquito en spot como un billete de lotería pero ustedes no se pueden olvidar que XRP es una cripto que todavía sigue en vainada ¿verdad? pero ustedes a algunos no a todos afortunadamente y espero que esto no me lo tomen a mal a algunos de ustedes les gustan las causas perdidas y están buscando dinero pero le están apostando a las causas perdidas al día de hoy XRP es una causa perdida porque si usted ha visto que los otros suben y XRP sigue ahí tacaña en cualquier momento despega ¿verdad? y alguien me dirá no hay que era una causa perdida bueno pero hasta el momento hay gente que lleva comiendo XRP desde hace años y nada que arranca yo conozco uno cuatro años joliendo XRP y tiene como 18 mil dólares y hasta que se le pudren ahí esos 18 mil dólares en XRP y me pregunta lo mismo ¿por qué no se mueve? bueno busque otra vaina loco yo entré a este mundo por XRP y desde que entré ahora la diferencia son como 30 centavos hace cuatro años más o menos tirando para cinco que fue mi primer encuentro con el mundo crítico perdí hasta la camisa yo vi que eso no se movió ah yo vendí esa vaina y yo a Pierre venden perdida no mames algo pero a ustedes les gustan las causas perdidas ¿verdad? yo soy muy práctico mis amigos práctico y funcional no sé si es por mi formación periodística pero yo hoy tengo una cosa aquí mañana miro otra y mañana miro otra porque así es el mundo de las noticias ¿verdad? y entonces en esta tragedia no me quedo y en esta tampoco y en esta tampoco y en esta tampoco igual no me quedo ni en esta cripto ni en esta cripto ni en esta cripto ni en esta cripto yo estoy aquí para intentar ganar dinero no para revivir muertos no para poner velas yo trato de buscar las mejores oportunidades yo ya perdí hasta la camisa en el anterior bull run por no saber y hoy que gracias a Dios sé un poquito tengo que aplicarlo y si tengo un canal de YouTube para tratar de decir cosas les quiero decir que yo trato de darles la mejor visión que yo tengo del mercado siendo muy práctico y funcional pragmático o sea con un discurso directo no pierdan el tiempo no intenten levantar muertos no pierden no inviertan todo su dinero en esos proyectos que no tienen un respaldo si no tiene gráfico no le meta ahí porque usted no sabe qué va a pasar o sea todas las cosas que yo veo las comparto con ustedes pero yo creo que algunos de ustedes van a terminar montando una fundación de caridad ayudando a los que ganan en el mercado cripto sí porque lo que usted pierde otro lo gana CZ, Aldevainas Pepito, Luisito no sé pero a ustedes les gustan las causas perdidas no estoy diciendo que XRP sea una causa perdida porque yo no sé qué pase en cuatro días no, se disparó no hay que causa perdida pero hasta ahora sí hasta ahora sí por eso es que yo a XRP lo tengo como qué como un billetico de lotería tres pesitos ahí ¿verdad? porque no voy a causas perdidas yo lo tengo ahí como un billetico de lotería por si revienta ¿verdad? pero que me interese me interese XRP si se mueve si no se mueve no a mí me interesa Bitcoin y estas cositas que les estoy mostrando hoy porque van a dejar platica ¿verdad? y perdónenme que sea tan directo pero para perder tiempo no estoy y nunca lo he sido o sea lo que no me produce que se vaya no lo miro para hablar bobadas no estoy y espero no se disgusten pero yo creo que así hacemos más efectivo por eso es que vine a mostrarles esto hoy y me pasé y les hice el análisis de Bitcoin y les dije mira aquí está el gráfico diario papá patrón de subida tiene 10 días si no cambia el patrón no sé qué más vamos a ver dónde está el billete que allí está el billete lo quieren agarrar o es que algunos no agarraron dot hace cuatro días y otras ah hoy quieren ir a buscar dot que ya arrancó no hay que buscar las que no han arrancado no pierdan tiempo vean mis amigos o sea esto parece un regaño parece póngalo como quiera pero si a usted no le resuena la cabeza con estas palabras usted tiene una fundación de ayuda a los que ganamos en el mercado cripto de vez en cuando porque usted va a perder este es un mundo desalmado si al que está del otro lado no le importa usted y usted preocúpese por usted mismo ah si usted metió todo el dinero en XRP y no arranca que hace ahí metido si usted está viendo que le pasan todos por los lados y vim vim hombre el otro día alguien me preguntaba aquí no estoy dando un consejo de inversión ojo con eso que voy a decir el otro día alguien me preguntaba aquí ¿qué hago? tengo tanto dinero metido en tal lado y veo que todas suben creo que estábamos hablando de esto mismo y la mía no y estoy en pérdidas y yo le dije lo que yo lo que yo haría no sé si la persona tomó alguna decisión o no lo que yo haría es si yo veo que todo mundo empezó a arrancar en una estructura donde todos están arrancando y la mía está coja y no arranca y está ahí y no arranca hombre yo lo que hago es que asumo pérdida por lo menos asumo una pérdida y me voy donde las otras que ya veo que tienen la estructura en pleno desarrollo o van a arrancar pero no me muero con eso no me entierren a mí con la cripto porque es que estamos hablando de plata o yo no sé si algunos aquí trabajan con la plata de los papás y no les duele creo que no porque este es un mundo de adultos ¿verdad? hay que madurar mis amigos a mí me tocó madurar a los golpes yo perdí miles de dólares miles hoy me duelen pese a que ya los pude haber recuperado por supuesto que sí pero me duele haberlos perdido a mí nadie me habló así yo veía mucho youtuber muy bueno pero nadie me dijo así estas cosas de frente nadie me pegó tres cachetadas diciéndome ¿usted qué está haciendo? o de pronto algunos intentaron decírmelo pero de forma muy técnica o de pronto con pañitos de agua tibia y no sé qué más yo les hablo de frente claro y raspado a mí me gusta que me entiendan el español que yo hablo que además es muy bueno modestia aparte para que todo el mundo me entienda y lo complicado trato de volverlo un español sencillo para que todo el mundo me entienda pero no pierdan el tiempo no dejen pasar las oportunidades montados en bong sat tal ustedes no saben si eso que hoy es un cohete que no tiene gráfico porque salió hace tres días y ordi que la gente está enloquecida con ordi usted no sabe si eso va a salir una línea hacia abajo después y usted se montó en esa vaina y todo lo otro que tiene una estructura que ustedes ven que yo vengo y les pongo aquí tres gráficos les mido les muevo no sé qué más les tiro las ondas de helio les tiro este indicador les muestro la historia y todo eso que tiene una estructura estadística a usted le resbala y entonces con qué nos encontramos en un futuro mierda yo le metí a esto yo le metí a chiva cuando estaba arrancando póngale cuidado póngale cuidado esta historia yo le metí a chiva cuando estaba arrancando fue de las que le metí bastante plata a el boom de chiva hace cuatro años o tres años no sé empezaba chiva boom boom chiva yo tenía no sé yo creo que tenía como doscientos millones de chiva doscientos millones y yo decía todo el mundo dice que va a llegar a un dólar no sé yo me voy a ganar doscientos millones de dólares no jodas soy millonario que verranquera si así somos y yo chiva y yo veía todos los días chiva y no sé qué más y a veces subía un poco y luego caía y yo y esta mierda cuando es que va a arrancar y chiva y chiva chiva mentiras al final perdí y todas las otras buenas que tenía plata para meterles se me fueron por los laditos yo aquí les digo chiva tiene estructura pero yo no pero chiva yo no y muchas tienen estructura pero ustedes deben escoger hace cuatro días les dije busquen criptomonedas que estén enranqueadas en los primeros puestos por capitalización de mercado y yo esta dot que arrancó verdad porque la gente al final le mete a los proyectos consolidados porque es que sus cien dólares no mueven el mercado no sus mil dólares tampoco mueven el mercado no puede que la publicidad masiva de bong y de ordi y de las otras muevan el mercado pero recuerden que allá detrás hay el está el creador de ese monstruo verdad y el creador de ese monstruo para qué lo hizo dígame para qué sacaron ordi a cero punto cero 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 bueno el creador de ordi a cero 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 y de sats a cero 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 y de bong a cero 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 está esperando una cosa enriquecerse a costillas suyas y él le mete publicidad por todos lados y no sé qué más y se va y empieza a comerse un par de ceros un par de ceros bueno si usted tiene quinientos millones de ordi él tiene quinientos trillones de ordi y entonces cuando usted le mete su platica y su vecino le mete la platica y el otro le mete la platica y el otro le mete la platica ese tipo un día qué hace vende y todo se va para el carajo y el tipo cómo quedó multimillonario a costillas suyas porque usted se metió en algo en algo que no se sabe qué es verdad publicidad tiene y si va a salvar el mundo y va a costar un dólar yo la viví en algún momento salió una moneda que se llamaba no sé si todavía existe Elon Elon me acuerdo tanto y yo dije no eso va a despegar capaz que eso hasta de Elon Moses tenía como dos mil millones de Elon eso lo van a poner a valer un dólar porque es que uno se hace esas cuentas pero yo no tenía quien me hablara claro yo no tenía y yo iba y compraba qué va al final nunca nada yo pude haber perdido vendido en ganancias o en pérdidas no me acuerdo y yo no sé cómo está eso hoy ni quiero saberlo no me interesa ya aprendí la lección ya había vivido vea yo soy nuevo en el mercado pero he recorrido bastante y mi forma simple de ver las cosas ayuda yo no arriesgo los tres pesos yo ya arriesgué antes y perdí todo 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 y hoy soy muy mesurado y por eso le apunto a esto vea por si usted no lo sabe los que realmente se han hecho millonarios en el mercado son los que juegan a largo plazo por si usted no lo sabe a largo plazo y esto que les estoy mostrando yo hoy es largo plazo y el bitcoin le vengo hablando largo plazo y lo mejor es que ese largo plazo ya tiene más cerca el tiempo de consolidación que el tiempo de inicio porque ya iniciamos hace rato estas apenas van iniciando pero con bitcoin iniciamos hace rato y el tiempo de consolidación está allí nomás a la vuelta de la esquina y por eso hoy inicié el streaming de la forma en que hoy lo voy a terminar estamos a un año de ser millonarios con bitcoin aguante holdee no importa lo que vea pero usted en un año mi amiga la que va a comprar la casa yo no sé cuántos tienen deseo de comprar casa un lamborghini whatever armar un negocio lo que sea agárrense duro no importa lo que vean que sí que cayó en tres horas que cayó en cuatro horas que cayó a 43 200 y usted dijo que iba a subir a 48 me puedo equivocar se puede ir a mil me puedo equivocar aprovecho y compro más la tengo clara entonces prepárese no pude hacer más porque se me cumplió el tiempo pero ahí vimos una dos tres cuatro cinco la voy a repetir xtz kava engine cake eos mkr crb dash algo axs y san son las que apunté y obviamente debe haber muchas más allá afuera se me cuidan que Dios los bendiga gracias por los likes y mis amigos maduremos pórtense bien bye bye